Para todos ustedes, para seguir disfrutando, para seguir bailando. Ya viene, no se puede amar a dos. Ya viene, ya viene. Se viene, se viene, se viene, se gránsito. A diez le he hecho a diez. Claro, se viene, se gránsito, ahí se ve. Joaquín, Ale, Víctor, Evangelito Viedo. Y lo que rica cumbia en esta noche dice... ¡Cerita! ¡Uy! ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Con César! ¡La cumbia! Somos dos, tres, que nos queremos. Los almas se comprensen, un camino que se ha unido. Porque te quiero, así lo quito. Te quiero, amor. Por eso, tanto, tanto te quiero. Estoy contigo, muero. Quiero que sepas que tú eres mi orgullo. Te quiero, amor. Quiero que te han ido, mi son tuyo. 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 Así que te han ido, mi son tuyo. Quiero que te han ido, mi son tuyo. ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Hasta las últimas consecuencias! Y contigo muero, sepas que eres mi orgullo, a mí no hay como el muño Te quiero amor, quiero que eres mi orgullo, tú y yo, dulcemente te va que el amor Y por el ruego temblor y sentir, que dicho yo estaré Quiero tener un hijo tuyo, por el ruego temblor y sentir, que dicho yo estaré Eso mi amor, quiero tener un hijo tuyo, aunque sea con la cabecita Quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te va que el amor Así por el ruego temblor y sentir, que dicho yo estaré Quiero tener un hijo tuyo, por el ruego temblor y sentir, que dicho yo estaré ¡Vamos Chaurina! ¡Vamos Chaurina! Quiero tener un hijo tuyo, por el ruego temblor y sentir, que dicho yo estaré Llegando, gracias a la promotora Estefano Gael estamos llegando ¡Vamos Chaurina! ¡Vamos Chaurina! ¡Vamos Chaurina! ¡Vamos Chaurina! Gracias